El plebiscito en estricto sentido estaba diseñado por la misma constitución del 80 para perpetuar un régimen político, obviamente bajo el encabezado de Augusto Pinochet, pero más allá de eso habría una nueva etapa con un congreso nacional electo y con una articulación permanente distinta al periodo de transición. Y curiosamente al final de cuentas lo que pasó con ese plebiscito fue que se rechazó claro la presidencia de Pinochet y eso fue muy importante, pero a la vez, curiosamente o paradójicamente, se confirmó en la práctica la vigencia de la constitución permanente del año 80. Pinochet dijo en una entrevista en la televisión que lo que ellos eligieron fue que yo no siguiera en el proceso. Correcto, lo cual no era algo menor porque evidentemente que la dictadura de Pinochet y la continuación de Pinochet como presidente quizás habría dado poco espacio para un tipo de gobierno diferente, incluso con congreso electo. Muy probablemente habría continuado la CNI, muy probablemente podría haber continuado con estados de excepción. Y para el mundo exterior también se habría visto como la continuación maquillada de la misma dictadura. Entonces de ese punto de vista, claro, hay razón en eso, pero también es cierto que fue un cambio más allá de la persona. Claro, hubo un cambio, entonces Pinochet tuvo que negociar con la oposición condiciones para la transición y eso se llegó hasta las reformas constitucionales que se votaron el año 89 en un plebiscito. ¿Qué consecuencias políticas tuvieron las reformas constitucionales de 1989? Esas reformas yo creo que todavía no han sido dimensionadas en toda su extensión, puesto que significaron en la práctica la aceptación por parte de la concertación de los elementos esenciales de la Constitución del 80. Incluso uno de los elementos más significativos de esa reforma, que han sido desconocidas hasta el día de hoy, es que la concertación le regala a la futura oposición de derecha la mayoría parlamentaria, puesto que en los términos originales de la Constitución del 80 se estipulaba que el futuro presidente iba a tener mayoría parlamentaria simple de todas formas, teniendo simplemente mayoría absoluta en una Cámara y un tercio en la otra. Y eso, increíblemente, la concertación lo entrega, lo regala en una negociación en la cual se acordaron 54 reformas y esta, que fue la más importante, quedó absolutamente en la oscuridad. Nadie siquiera mencionó que se estaba cambiando algo tan esencial como ello. La única aplicación que esto tiene, en definitiva, es que, y eso lo señala de manera muy clara a Edgardo Benninger en un libro que escribió el año 1927, era que el liderazgo de la concertación había abandonado sus postulados económicos sociales y había convergido en esos postulados con los elementos esenciales que había impuesto la derecha. Y por tanto, el tener mayoría parlamentaria habría sido, eso no lo dice, no llega a decirlo Benninger, pero se deduce, de que al haber tenido mayoría parlamentaria en la concertación, habría quedado de alguna manera obligada a aplicar un programa en el cual ya no creía. Entonces, la mejor cobertura para no tener que aplicar ese programa en el cual ya no creía era simplemente no tener una mayoría parlamentaria y echarle a todo la culpa a que no se tenía esa mayoría parlamentaria y por tanto no se podían cumplir los postulados que se habían planteado en el programa de 1989. Pinochet tuvo punto, y nosotros también. Lo que era la medida de Pinochet era la constitución de 1980, sin reformas. El jefe Pinochet no aceptó nunca que, bajo ninguna circunstancia, que él fuera materia de discusión, en el sentido de que se buscaran condiciones especiales para él. Cuando se habla de transición, ¿de qué, a qué se refiere la transición? Todo esto introduce un problema semántico muy complejo porque evidentemente ya no se trata de una transición a una democracia en la cual ya no hay ninguna urgencia en avanzar. El mismo Elwin cambia su concepto de democracia en el año 91 cuando señala que la transición ha terminado, en circunstancias que ninguna de las reformas que se plantearon como necesarias para terminar con los llamados enclaves autoritarios se habían realizado en agosto del año 91. Sin embargo, de manera voluntarista, Elwin ya decreta en agosto de 1991 que la transición se acabó. En el fondo, yo creo que tiene razón. O sea, la transición aquí a la democracia tutelada que dejó la dictadura. O sea, el liderazgo de la concertación se conformó básicamente con ese sistema político. Desde un punto de vista técnico, ¿existe hoy democracia en Chile? Yo diría que no. Desde el punto de vista, o sea, si entendemos por democracia un sistema político en el cual la constitución y las leyes son el producto de la voluntad mayoritaria del pueblo, claramente en Chile no hay todavía un sistema democrático, puesto que la constitución fue impuesta por la dictadura y las leyes fundamentales que rigen el sistema político, económico, social y cultural en Chile fueron también impuestas en la década del 80 a partir de la dictadura y han quedado establecidas casi sin ningún cambio hasta el día de hoy. Los cambios legislativos que ha habido en la década del 90 y hasta ahora han sido más bien retoques de un modelo que en esencia se mantiene intocado con un sistema de legislación laboral y sindical derivado del plan laboral, con una legislación de salud mercantilista a través de la ISAPRE, con una legislación también mercantilista de seguridad social a través de la AFP, con una legislación también mercantilista en el plano de la educación, con un rol del Estado en la economía muy reducido y sujeto a multitud de impedimentos, con una estructura de distribución del ingreso tremendamente desigual, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que constituyó la obra básica económica y social de la dictadura ha subsistido hasta el día de hoy y lo que es más grave ha sido de alguna manera consolidada por el liderazgo de la concertación que se suponía que tenía un proyecto para transformar eso. Hoy, el 17 de septiembre del año 2005, firmamos solemnemente la Constitución Democrática de Chile. Tenemos razones para celebrar. Tenemos hoy por fin una Constitución Democrática, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile. ¿Comparte usted que existe una nueva Constitución año 2005? Eso ni el propio gobierno se lo toma en serio. Al día siguiente de haberlo firmado, en una entrevista que le hicieron por televisión, le preguntaron por qué podría ser reconocido su gobierno e incluso le insinuaron que podría ser por una nueva Constitución y el algo simplemente ni siquiera mencionó esto de una nueva Constitución. Porque evidentemente que significan cambios, algunos cambios importantes, pero dentro del mismo esquema básico que implantó la Constitución del 80. ¿Por qué la oposición y el gobierno valoran el nuevo texto como si se tratara de una nueva Constitución? Bueno, porque el liderazgo de la concertación hace ya mucho tiempo que abandonó sus postulados y desde ese punto de vista no es extraño que así como ha asimilado la obra gruesa económica y social de la dictadura, y hasta se ufana de haber continuado con ese modelo y haberlo perfeccionado, según dicen, también no tiene mayores problemas con respecto al sistema político que ya consideró democrático por lo demás el año 91. Gracias a Dios, después de 16 años de lucha, tenemos una Constitución plenamente democrática. Terminó la transición vieja del gobierno militar al gobierno democrático. Ahora viene una transición nueva, joven. Yo creo que podríamos decir que terminó la transición. Entre otras cosas, por lo más simbólico de todo, y es que tenemos una reforma de la Constitución, una nueva Constitución firmada por un presidente democrático. Gracias.